Vamos a estar probando, vamos a estar presentando los jugadores, dejando todo listo para la carrera de Montevideo. Se viene el desafío Ruta 40, la cuarta fecha del Campeonato del Mundo, y Argentina y Córdoba van a estar representados por estos hermanos de Jesús María que realmente se destacan y son principalísimos animadores en la categoría 4. Comienzo por Facundo. Facundo, el año pasado conociste de cerca el desafío Ruta 40, al igual que Mariano, y tuviste una gran actuación. Ya con una carrera de experiencia en tu mochila. ¿Cómo encarás esta segunda edición? Bueno, la verdad que estoy muy feliz. Recién hablamos con los otros chicos de periodistas. Pasar por casa, correr en Córdoba es algo que siempre anhelamos. Nosotros que recorremos tanto el país y el mundo, arriba de los cuatris, estar acá, estar con la posibilidad de pasar por mi pueblo, de estar con mi gente, es un placer total. Llegando más a lo deportivo, bueno, llevo una... Tengo varios años ya corriendo Rally Ride. Ruta 40 el año pasado fue muy novedoso, ser fecha mundial. Y bueno, la verdad que estoy muy preparado, muy contento. Con ganas de disfrutarlo y bueno, ya con ganas de competir y calentar un poco los motores. Bueno, sin duda que sos un animador además de lo que es el campeonato argentino de Rally Ride. ¿Hay mucha diferencia en la preparación de un evento internacional como este? Cambia mucho. En sí, las etapas son más largas, tenemos menos asistencia. Se compite y se prepara la carrera de otra manera. De ahí que bueno, no tenemos asistencia entre medio de las etapas. Es una etapa muy larga de 500 a 600 kilómetros, donde hay que cuidar un poco la máquina. El cuatris es un vehículo que se rompe mucho, si no lo cuidamos entre tantos kilómetros. Así que bueno, ya con la cabeza un poco más preparada del año pasado. Y bueno, con ganas de estar en el arco de la Argada y disfrutar de mi Córdoba y de mi gente. El año pasado fue cuarto tu lugar en la categoría. ¿Cuál sería tu aspiración para esta carrera? Y la verdad que la categoría 4 está internacionalmente muy competitiva. El año pasado tuve un par de inconvenientes, que bueno, cosas de carrera, me llevo a estar cuarto. Y yo estoy a la altura, estoy bien preparado físicamente, el cuadro está muy bien. Así que bueno, vamos a perder lo mal que se pueda. Gracias. Vamos a Mariano entonces. Mariano, para vos fue el desafío Ruta 40, una carrera del año bastante difícil. ¿Qué te dejó esa primera edición y ahora para encarar esta? Bueno, la verdad, el año pasado tuve muchos inconvenientes, varios. Así que bueno, no fue en la carrera esperada para mí. Pero este año ya espero con otras expectativas. Tenemos otro nuevo equipo, otra nueva disciplina. Así que la verdad que va a ser lindo, esperando con ansias. Y bueno, muchas ganas de correrlo, porque la verdad que me quedo con la espina del año pasado. Al tener varios problemas, la verdad que este año espero que sea lo mejor. Decía recién Facundo, que son etapas de 500, de 600 kilómetros realmente muy exigentes para ustedes físicamente, pero para las máquinas. ¿En qué aspectos trabaja, sobre todo en el cuatri, para tratar de minimizar los problemas técnicos? Sí, la verdad que sí, van a ser etapas largas, de 700, 600 kilómetros por día. Así que bueno, estamos preparando los cuatris lo más confiable que se pueda. O sea, no arriesgando tanto, porque la verdad que eso van a ser días largos. Hay muy poca asistencia, conmigo Facu, que esta carrera no te deja asistir nada prácticamente. Así que la verdad que vamos a hacer un cuatris confiable, rápido, y bueno, que sea lo mejor. Pero también, bueno, tratando de romper lo menos posible, porque esta carrera cuando rompe algo, o te pasa un inconveniente, perdés tiempo. Así que bueno, lo mejor es ir por el hijo, tranquilo, y haciendo la mejor etapa. Facundo, me imagino que vos venías haciendo una escalera importante, con la ambición de participar en el Dakar, pero hace pocos días el Dakar ha confirmado que no habrá categoría cuadra en 2025. Al cerrarse esta posibilidad, ¿cuáles serían tus miras para el futuro? Sí, tristemente, bueno, tenemos armado un proyecto con él, con mi hermano y todo el equipo, de ir a competir. Lastimosamente se nos fue, el sueño, la esperanza, pero bueno, quedan muchas puertas abiertas. Nosotros, además de Rally y Rally, competimos en Enduro, en Cross, así que bueno, tenemos que reapuntar nuestros objetivos, lamentablemente, y bueno, por ahora pensar en Ruta 40, que es lo que se viene, y bueno, a darle con todo por ahí, y analizaremos el futuro en un tiempo. Muchos le apuntan siempre al Rally de Marruecos, yo sé que vivimos tiempos muy difíciles en Argentina, se hace muy cuesta arriba ir a una carrera de ese nivel, pero sin duda sería importante sumar a tu perfil y al de tu hermano, a tu palmarés, una carrera de ese nivel. Seguro, seguro tuve la posibilidad de estar en 2019, compitiendo allá, la verdad es que correr en lugares tan inópticos y tan lejos de casa, se pone interesante, se pone divertido y te nutre mucho como piloto, así que bueno, seguramente vamos a echar la posibilidad de ir, si Dios quiere, y bueno, como bien nombras, todos lo alcemos remandola, poniendo ganas de la familia, de gente que me apoya mucho y que nos sigue, así que bueno, seguramente vamos a estar ahí, si Dios quiere, y bueno, a pensar en el futuro para el año que viene. Muchísimas gracias, bueno, y lo mejor para ustedes, a dejar bien alto a Córdoba y a Argentina, por supuesto, en esta carrera. Gracias, gracias a ustedes, y bueno, ver la posibilidad de estar en un evento de esta magnitud, de una semejante cantidad de pilotos, deportistas, periodistas, la verdad que nutre mucho nuestro deporte, que no es tan difundido, a lo mejor en la población, pero que es muy bueno y lo vamos a disfrutar mucho ahora, en la larga de la Ruta 40. Sí, está bien igualmente, y feliz de poder pasar por nuestra provincia, la larga de llegar a la provincia de Córdoba, y pasar muy cerca, o pasar prácticamente por Caso Madre, la verdad que es muy feliz por eso, y bueno, un saludo para todos, y conmigo Facu, por ahí no es tan difundido, pero la verdad que es muy buen deporte, es muy físico, muy que te lleva a mucha preparación, así que la verdad que está muy lindo y muy contento, que espero que haya gente. Gracias.